Hoy las candidatas a Ñusta Ecuador 2022 visitaron la Asamblea Nacional. Nuestra compañera Lorena Espinosa dialogó con cada una de ellas con los pormenores de este evento. Entrevista. Gracias. Hoy la Asamblea Nacional tiene una visita especial ya que han venido desde el Palacio Legislativo las candidatas a Ñusta Ecuador 2022. Un certamen de liderazgo y empoderamiento femenino en el que participan varias representantes de diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador. Este certamen se realizará este sábado 29 de octubre, pero queremos conocer un poco más de su significado, de quiénes representan y cuál es el objetivo. Para ello también nos acompaña Inti Daquilema, es organizador de este evento. Inti, bienvenido a la Asamblea Nacional, gracias por visitarnos. ¿De qué se trata Ñusta Ecuador 2022? Alipun Yatukikunawa, Ñusta Ecuador, es una organización que viene trabajando 10 años consecutivos en el país. Se trata de promover la cultura, tradición, la identidad de 14 nacionalidades, 18 pueblos del Estado plurinacional del país. Estamos muy contentos de haber cada año podiendo también haciendo el reencuentro de las nacionalidades, con el enfoque también tan ansiado intercultural para poder fomentar y hacer un aporte a la identidad y aporte al Estado, como también como un parte identitaria de las nacionalidades y pueblos. Participan mujeres representantes de diferentes nacionalidades, pueblos de nuestro país. ¿Es un certamen de liderazgo, de empoderamiento femenino? ¿Qué temas van a topar aquí? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las candidatas? Ñusta Ecuador, haciendo historia por su trabajo muy importante de inclusión de las nacionalidades año tras año. Cada una de nuestras representantes lideresas tienen un propósito de poder cumplir y aportar desde su participación. Tienen un proyecto enfocado a Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entonces, precisamente eso ha sido bastante importante de que nuestras lideresas estén también haciendo este papel de acción social en el territorio para poder participar aquello en este evento. Ellos han cumplido un papel que es de ser lideresas, de ser también participantes de su territorio, de su comunidad. Entonces, precisamente estamos ya ahora ya haciendo esta actividad durante tres días en la capital, cumpliendo el cumbre de los pueblos y nacionalidades en el marco del Día Internacional de Intercultural y Plurinacional, que es el mes de octubre. Bueno, vamos a conversar un poquito también con las chicas. Queremos conocerlas. Hola, ¿cuál es tu nombre y a qué comunidad o nacionalidad representas? Hola, mucho gusto. Soy Estefany Bujez Venegas. Represento al pueblo huancabilca peninsular. Tengo 18 años de edad. Y bueno, si yo llegaría a quedar electa a Ñusta, Ecuador, mi primer labor social creo que sería poder ayudar a las personas más que nada que puedan comprender o entender que nuestros derechos también son muy valorables en el ámbito de las demás personas. ¿Cuál es tu experiencia en liderazgo? ¿Por qué te apasionan esos temas? ¿En qué has participado que hoy te ha permitido representar en este certamen Ñusta Ecuador 2022? Bueno, tan jovencita además. Bueno, yo creo que ser líder no significa tener una edad máxima de, qué sé yo, 20 años, 19 años, o ser mayor, ¿no? Porque creo que el líder uno puede representarse por sí misma, liderando a las demás chicas, no solamente a las chicas, sino a toda la península, o también, qué sé yo, a niños, jóvenes. Y bueno, yo ya tengo, se podría decir, ya participado. He estado como candidata en mi cantón, que es mi cantón La Libertad. Y bueno, también actualmente he sido reina también de mi barrio, que ha sido Barrio Mariscal Sucre. Y bueno, eso. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí están representantes de la región Sierra, Costa y Amazonía. Vemos aquí a alguien de la región Sierra. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Noemí Viviana Cepeda Guamán. Cuento con la edad de 21 años. Represento al Movimiento Social Rikshari Ecuador en el pueblo puruguay de la provincia del Chimborazo. Y mi proyecto social se denomina, de que unidos nos impulsamos con fuerza y con valor. ¿Por qué es importante hablar de liderazgo femenino? Y más en las comunidades y pueblos de nuestro país. Como dijo mi compañera, de que una mujer puede ser lideresa, no solamente la mujer mestiza, sino que la mujer también quichua, la mujer indígena. El hecho de ser indígena nos sentimos muy orgullosas porque tenemos dos idiomas en las cuales nos podemos reflejar en varias comunidades o en varios lugares que nosotros podamos ir. Muchísimas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mashikuna Panikuna Añuka Xutimikan, Sara Michelle Toazachizawano, Añuka Cultura, Pansaleo, Kichua Añuka Salcedo, Yectamanta Xutipi. Hola amigos, soy Sara Michelle Toazachizawano. Cuento con 23 años de edad y para mí es un honor, un privilegio, representar a mi cultura, Kichua Pansaleo, Cantón Salcedo, la tierra de los helados y el pinol. Mi proyecto se llama Nuestra Raíz Cultural en un Solo Corazón. Tiene como finalidad mantener la cultura viva porque por ello nos identificamos como indígenas, como mujeres, como hombres, como niños, liderazgos, que por nuestra sangre corre sangre de héroes, luchadores, que hemos mantenido la resistencia en la actualidad. Sara, ¿cuáles son los retos que tienen que pasar las mujeres para introducirse en el mundo del liderazgo? Una mujer tiene que ser empoderada, no tiene que tener miedo a nada, porque si uno tiene miedo no se arriesga, porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. La cultura es donde nos identificamos como tal. Muchísimas gracias, Sara. Vamos acá con las otras chicas de otras regiones. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Muy buenos días, mi linda gente de mi Ecuador. Amigos televidentes, mi nombre es Fernanda Exa, soy la representante de la provincia de Orellana, cuento con 19 años y me siento muy orgullosa de haber estado aquí en esta ciudad muy linda y agradecerle por la invitación también. ¿Cuáles son las proyecciones para el resto de tu vida? ¿Arrancas estos pasos en liderazgo en estos certámenes representando a tu comunidad? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Bueno, yo soy la Ñusta Huarmi del Cantón y la reina de las nacionalidades de la provincia de Orellana. Esto me lleva una linda experiencia y ahorita soy como candidata a Ñusta Ecuador. Primeramente le doy gracias a Dios por la linda experiencia que estoy viviendo en estos momentos y agradecer a mis padres y a toda mi provincia de Orellana que está confiando en mí. Mi meta, yo soy una chica de sueños grandes que estoy por cumplir, tengo muchas cosas por hacer en adelante, no solamente en certámenes de belleza, una vida profesional y igualmente siempre orgullosa de mi nacionalidad que es Shuar, siempre llevando en alto a mi querida provincia. Muchísimas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Saludos cordiales a toda mi linda agenda de Ecuador, mi nombre es Mayra Kanda, tengo 27 años de edad, orgullosamente represento a mi provincia de Napo, mujer Kicho. Mi proyecto es mostrar la cultura y la convivencia con el pueblo Kicho. Soy activista social, me gusta ayudar a los niños, jóvenes y adultos mayores, lo hago de voluntad, no tengo ninguna organización, pero quiero seguir adelante. ¿Qué es lo que tú harías o cómo plasmarías tu proyecto si llegas a ser electa como Ñusta 2022? Primeramente, hablar con las instituciones, hay que contraten maestros bilingües de cada identidad y para que así los niños y jóvenes aprecien nuestra cultura y no tengan ese temor de hablar y vestirse como nosotros, con nuestra identidad. Y así no nos dejemos que nos discriminen porque en este tiempo hemos sido discriminados y de ello que los profesores le enseñen el respeto entre nosotros mismos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la última candidata. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, un saludo a todos los televidentes, mi nombre es Alejandra Coral, tengo 24 años y represento orgullosamente al pueblo Kicho, ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón, Kicho. El proyecto social con el cual yo voy a trabajar en caso de ganar este certamen se denomina Guard Mi Poder, en el cual se basa básicamente en lo que es el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Todas han hablado de empoderamiento, de mantener esta cultura, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la realidad que actualmente atravesamos las mujeres y los índices también de discriminación, de violencia que aún se mantienen y me podría, me atrevería a decir que van en aumento también? ¿Cómo hacerlo desde las nacionalidades, desde las comunidades? Exactamente. Como primer punto hay que dar énfasis que a septiembre de este año se han registrado cerca de 204 casos de feminicidios y lastimosamente en el sector rural es donde esta problemática social que se llama violencia de género todavía está invisible, se podría decir. ¿Por qué? Porque todavía está normalizado, todavía está normalizado que las mujeres sean las que son proveedores para sus hogares, quienes están dedicadas a las actividades domésticas, quienes son quienes tienen que solamente tener hijos mientras que el hombre es el que domina. Tenemos que cambiar eso. ¿Se siguen repitiendo las prácticas machistas? Exactamente. Justamente, tal vez podríamos decir que en el sector urbano estamos viendo un mayor empoderamiento de las mujeres, pero ¿qué pasa en el sector rural? Todavía tenemos esta problemática y necesitamos trabajar desde ese punto. Para ello, necesitamos empoderar a las niñas, necesitamos empoderar a las mujeres. ¿Cómo lo haremos? Principalmente vamos a trabajar con talleres, vamos a trabajar con capacitaciones, vamos a trabajar en la salud mental de las mujeres y adolescentes, partiendo desde el lema de que, de que para criar niñas fuertes necesitamos mujeres fuertes. Yopay Chani. Muchísimas gracias, qué lindos proyectos. Inti, ¿cuánto tiempo se han preparado las candidatas? ¿Qué han tenido que atravesar? Cuéntanos un poquito desde cuándo están con esos preparativos, ¿qué han hecho? Bueno, ha sido un trabajo bastante importante y también nosotros muy contentos de que estamos trabajando ya casi cuatro meses en tema de la inclusión y la participación, la visita a diferentes provincias e instituciones también para poder trabajar y también que cada uno de ellas conozcan el intercambio cultural es sumamente importante, ya que son un país de riqueza de 14 lenguas y de 18 pueblos. Entonces, conocer y tener en el escenario la participación no ha sido fácil, tampoco imposible, pero aquí estamos para decir, aquí estamos después de 530 años los pueblos originarios fortaleciendo, haciendo la resistencia a través de este escenario, haciendo un aporte de que la identidad, la cultura, la lengua tiene que seguir manteniendo en cualquier instancia, nosotros encontremos, ya que la globalización, otros espacios han querido también opacar, pero aquí estamos los herederos de la cultura, los dueños, los hijos de nuestros abuelos y abuelas que han dejado una riqueza tan importante en nuestra nación. ¿Todos los pueblos están representados en este certamen? Efectivamente, todos los pueblos están aquí conjuntamente haciendo esta actividad, este proyecto ha permitido romper esquemas de diferentes paradigmas en el pueblo, pueblos y nacionalidades, ya que este evento Injusta Ecuador convoca a todas las nacionalidades y hace también una ínfase de poder de que la lengua nativa siga fortaleciendo a través de ello. Cada una de nuestras lideresas hacen este trabajo importante, están igual ellas investigando, profundizando su lengua nativa, su tradición, su cultura, enriqueciendo y también siendo orgullosos de esta participación para el país y para el mundo entero, que el Ecuador es un país de intercultura y pueblo nacional por su diversidad lengua y nativa. Y bueno, cuéntanos cómo va a ser mañana el certamen, cómo va a ser este programa y sobre todo, la persona, la chica que gane, cuál va a ser el premio, cómo va a tener que trabajar luego con todos estos proyectos súper interesantes que nos han descrito las chicas. Los 16 millones de ecuatorianos, estamos a la expectativa y estamos esperando a la nueva embajadora ecuatoriana, Ñusta Ecuador, que recibirá el bastón de mando de liderazgo de mujer, que también nos representará en el Ecuador y a nivel de otras organizaciones internacionales, trabajará en beneficio de todas las comunidades, pueblos y nacionalidades. Habrá también diversas participaciones, cada una de ellas también representará su lengua nativa, te harán alguna dramatización en representación de su cultura y tradición, habrá música, danza, una mezcla de identidad y cultura y tradición para dar este recibimiento a la nueva líder, incluso habrá también el bastón, viene desde el pueblo Cayambi, están ya preparando a la nueva ganadora, entregarán con un castillo de nacionalidades y igual la corona estará representado por todas las 14 nacionalidades y 18 pueblos con todos los símbolos representativos, emblemes de las nacionalidades, pueblos. Qué lindo, y este evento será el día de mañana, en dónde va a ser, a qué hora, está abierto a todo público, tiene costo la entrada, hagamos una invitación a todas las personas que nos están viendo, para que puedan ser parte de este evento que recoge sin duda cultura, identidad y sobre todo liderazgo femenino. Desde la capital de los ecuatorianos se dará efecto sábado 29 de octubre en el marco del Día Intercultural y Plurinacional, vamos a recibir a la nueva embajadora ecuatoriana, para ello a todos los ecuatorianos y invitamos que sean parte, sean testigos para entregar en conjunto el bastón y para que nuestra representante sea también con altura y con la sabiduría de los pueblos y nacionalidades que representen en este país, en el Ágora de la Casa de la Cultura Núcleo de Quito. Muy bien, entonces ahí está la invitación para que todos puedan asistir, acompañar y apoyar la cultura y la identidad nacional, pero sobre todo el empoderamiento y el liderazgo femenino de cada uno de estos proyectos que nos han descrito, arduo trabajo que les espera, sobre todo a la que gane este certamen Ñusta 2022, ahí está la invitación.